Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Danganronpa. Bueno, se está liando parda porque ha habido un doble asesinato, el principal sospechoso era Hagakure, pero Hagakure dice que no tiene ni idea de lo que ha pasado. Y bueno, la verdad, no lo sé. Vamos a hablar con Kirigiri, por ejemplo, a ver si nos dice algo. Parece que está inmersa en sus pensamientos, dudo que me responda si le hablo. Vale, en verdad no sé dónde tengo que ir, así que voy a hablar con todos. Cada vez queda más y más claro que todo esto es una trampa. Pues sí. ¡Que no! A ver, pedorra. No habría pensado que Hagakure y Kirigiri reaparecerían juntos. De todas formas, ¿dónde ha estado Kirigiri todo este tiempo? Ojalá, ojalá lo supiera. Debe de estar trabajando para la mente maestra, si no, su comportamiento sospechoso no tiene sentido. Pero, saltas bastante rápido para defenderla. Eso es porque Kirigiri ha sido de gran ayuda en todo el tiempo que llevamos aquí. Y con eso, la mente maestra ha plantado una semilla de confianza por ella en tu corazón. No sé. No va a salir de esta. Hagakure es el culpable, seguro. Tío, tienes que contarme qué pasa. Estoy perdido por completo. Por lo que estabais diciendo, supongo que alguien ha sido asesinado. Eh, Nae, ¿quién se ha... muerto? Bueno, eh... Isimaru y Yamada. ¿Qué? ¿Los dos? Y tú eres quien los ha matado. ¡Te lo he dicho! ¡No he sido yo! No, espera un segundo. Si justo son ellos los que han palmado, entonces... ¡Ajá! Sé quién es el culpable, tío. Supongo que es justo. Oigamos lo que tienes que decir. Isi y Yama estaban así como muy picados por alter ego, ¿verdad, tío? Por lo tanto, el culpable es alter ego. Acá Fuji, tío. Eso ha sido decepcionante. ¿Decepcionante? Ríndete ya, no nos vas a engañar. Tú los mataste, ¿verdad? Te lo he dicho. Te estás pasando de la raya. ¡Ah, sí! Tío, esa nota que tengo. ¿Nota? Anoche me encontré una nota extraña en la puerta de mi habitación. Esto es lo que ponía. He encontrado un agujero como un pasadizo secreto. Puedo ver el exterior. Posible salida. Monokuma no debe enterarse. No se lo digas a nadie. A la una AM en la sala recreativa. Pero cuando fui a la sala recreativa, como decía... Como que me desmayé o algo. Estoy segura de que el culpable me drogó con algo, tío. Como si pudiera. No es imposible. Hay medicamentos en la enfermería que se pueden usar para inducir el sueño. ¿De verdad? Como pensaba. Me han timado. Sabían que caería con eso de pasadizo secreto y puedo ver el exterior. Me han engañado, tío. Y te han pillado como a un ratón en una trampa. Cuando llevas encerrado tanto tiempo, quieres leer cosas como esa. Aunque sepas que es mentira, ¿eh? ¡Ah, he sido estafado! Se han aprovechado de mi deseo de salir de aquí, tío. ¿Qué queréis que os diga? Yo no me lo creo. ¡Pero es la verdad! Bien, entonces enséñame la nota. Sí, te vas a enterar, tío. Está justo aquí, en mi bolsillo. Ha desaparecido, creo. Ajá. ¡Créeme! ¡Te lo suplico! De verdad que no he matado a nadie. ¡Te lo juro! Ya te lo han dicho. Si quieres que te creamos, entonces demuestra que esa nota existe. Puedes afirmar todo lo que desees, pero si quieres que nos fiemos, entonces tendrás que presentar pruebas. ¡Ah! ¡Venga, hombre! Testimonio de Hagakure. Bueno, ya es hora de que sigamos con la investigación. No queda mucho tiempo hasta el juicio escolar. ¿Qué hay que investigar? Todo el mundo lo tiene bien clarito. ¿Por qué lo hiciste, Hagakure? ¿Por qué mataste a Yamada e Ishimaru? ¡Te lo he dicho! ¿Fue por la recompensa de Monokuma? Sí. Parece que tienes problemas económicos. ¡Espera! ¡Deja de darlo por hecho! ¡Que alguien me ayude! ¿Deberías estar agradecido de que no te hayamos atado? Si tienes tiempo para llorar por eso, ¿no sería mejor gastarlo en buscar algo? ¡Ah! ¡Es verdad! Tengo que buscar esa nota y el disfraz. ¡Me voy, tíos! Tengo que pirarme. Yo también debería volver al lugar del crimen. Le pedí a Fukawa, quiero decir, a la genocida, que se encargara por mí. Sería una tragedia si se peleara con Sakura o algo. Así que os veo luego. Y así todos se dispersaron, excepto... ¿Puedo pedirte un favor, Naegi? ¿Eh? Me gustaría que me ayudases con mi investigación. He tenido un comienzo un poco tardío, pero me gustaría tantear el terreno todo lo que pueda. Me encantaría ayudar, pero tienes que prometerme algo antes. Tienes que prometerme que cuando esto acabe me contarás por qué desapareciste. Me niego. Incluso después de todo lo que ha pasado, todavía no vacila al dar una respuesta. De todas formas, me gustaría tener tu ayuda. ¿Está bien? Sí, vale. Te lo agradezco. Vamos. Eh, Naegi. Primero, quiero ver los cadáveres. Quiero ver los cadáveres. No es el tipo de cosas que diría una chica de mi edad. Los cadáveres no mienten. Dicen una verdad mucho más genuina que los vivos. No. ¿No es eso cierto? ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Da igual, vamos. Si no somos rápidos, no tendremos bastante tiempo antes de que empiece el juicio escolar. Sí, vale. Muy bien. Llévame donde estén los cadáveres. Los cadáveres están en el almacén al fondo del aula de arte. Bueno, eso significa que nos dirigimos hacia arriba. Uy, espera, perdón. Vale, ya está. Que no me había puesto bien el mando. Ta-ta-ra-ta-ta. Que ya sabéis que yo sin mapa no funciono. Y con mapa tampoco. Venga, tira para arriba. Aula de arte, aula de arte, por aquí. Vámonos. A ver qué nos cuentan los cadáveres. Bueno, a ver qué le cuentan a Kirigiri, porque es la que entiende. Yo no tengo ni idea. Vale. Ok. Aquí están. Llamada. Isimaru. Solo por un momento el rostro de Kirigiri se endureció. Pero eso fue todo. Un momento. Empecemos. Se arrodilló junto al cuerpo de Isimaru y sin titubear empezó a inspeccionarlo. Justo como dice la ficha Monokuma, fueron asesinados con armas similares. Mientras trabajaba parecía despreocupada, indiferente. Parecía algo natural para ella. Hasta el punto en el que incluso mi incomodidad empezó a desvanecerse. A ver, Kirigiri, que me cuentas, guapa. Naegi, me acabo de dar cuenta de algo. ¿El qué? Sabes que Isimaru llevaba un reloj en su muñeca izquierda, ¿no? ¿Lo llevaba? Tu atención sobre las personas brilla por su ausencia. No eres alguien con don de gentes, ¿verdad? No, no es eso. Es solo... De todas formas, ¿qué pasa con el reloj? Ya. Echa un vistazo. Está roto. Las manecillas han dejado de moverse, ¿ves? Sospecho que se rompió en una pelea con alguien. Además, las manecillas se pararon justo después de las seis. ¿Eso significa que el reloj se rompió justo después de las seis? Solo. Sin embargo, el reloj de Isimaru no estaba roto a esa hora anoche. ¡Eh! ¿Cuánto más pensáis hacernos esperar? Isimaru miraba irritado su reloj y elevó aún más su tono de voz. ¡Son casi las diez! ¡Es la hora de ir a la cama de la mayoría de niños y niñas decentes! Como su reloj parecía funcionar entonces, asumo que no estaba roto a las seis de ayer tarde. Pero sí a las seis de esta mañana. Reloj de pulsera roto. Pero eso no es todo lo que me he fijado. Mira la mano izquierda de Isimaru. Parece que está aferrando algo. Tienes razón. Tiene algo blanco. Me pregunto qué será. Cógelo, Naegi. ¿Quién, yo? El rigor mortis ha comenzado. Las tareas físicas son responsabilidad de los chicos, ¿verdad? Está bien, vale. Cogí la mano de Isimaru de mala gana. Estaba frígido y el frío glacial me dio un vuelco en el corazón. Con gran esfuerzo, finalmente conseguí sacar eso del puño apretado de Isimaru. ¿Un trozo de papel? ¿Eso era todo lo que había en su mano? Sí, eso es todo. Solo este trozo de papel. No nos da mucho para seguir, ¿no? Ah, ¿estás seguro? Mientras hablaba, Kirigiri se reposicionó cerca del cuerpo de llamada. Ahora, vayamos a examinar el cadáver de llamada. Pueden haber quedado más pruebas. Vale, trozo de papel de Isimaru. Vale, vamos a hablarle otra vez. ¿Cómo va? ¿Has encontrado algo? Sí, aquí hay incluso más de lo que esperaba. Mira esto. ¿Es una bola de una hoja de papel? Estaba escondida en el cuerpo de llamada. ¿Escondida? Estaba en sus calzoncillos. No puedo imaginar qué otra cosa estaba haciendo sino esconderla. ¿Has puesto tu mano en sus calzoncillos? Son solo calzoncillos. Ni que hubiera puesto las manos en sus calcetines. No sigo para nada esa lógica. De todas formas, deberíamos ver qué pone. Naegi, ¿desenrollas el papel por mí, por favor? Solo pensar de dónde ha venido eso... Yo solo... ¿Cómo debería decirlo? Si esto resulta ser inútil, nunca te lo perdonaré, llamada. ¿Una nota escrita a mano? He encontrado un agujero, como un pasadizo secreto. Puedo ver el exterior. Posible salida. Monokuma no debe enterarse. No se lo digas a nadie. A las 6 a.m. en el aula de física. Eso suena familiar, ¿verdad? ¡Ah, sí! Es la misma nota de la que hablaba Hagakure. Entonces Hagakure sí que decía la verdad. No es exactamente la misma, creo. Anoche me encontré una nota extraña en la puerta de mi habitación. Esto es lo que ponía. He encontrado un agujero, como un pasadizo secreto. Puedo ver el exterior. Posible salida. Monokuma no debe enterarse. No se lo digas a nadie. A la 1 a.m. en la sala recreativa. La hora de encuentro es distinta. Hagakure fue convocado a la 1 a.m. Pero en la nota de Yamada pone la 6 a.m. Espera. Solo porque Yamada tenga la nota no significa que él sea el receptor. ¿Qué? La esquina derecha de esa hoja de papel está rota, ¿ves? Eso es un detalle importante. ¿Es importante que el papel esté roto? ¿Te importaría explicarme eso, Kirigiri? Piensa en ello. En primer lugar, ¿por qué crees que Ishimaru estaba aferrando ese trozo de papel con tanta firmeza? No lo sé. ¿Y si cuando lo tenía no era solo un trozo, sino algo de más valor? ¿Cómo se convirtió esa cosa de más valor en el trozo que encontramos? Ahí es donde hallarás tu respuesta. Nota escondida de Yamada cargada en el Electroide. Puedes encontrarlo en el menú munición. A propósito, mientras estamos aquí, creo que debo mencionar algo. Los fallecidos tienen sus propios Electroides, como es lo normal. Eso significa probablemente que no habrá trucos de Electroides implicados en estos asesinatos. Bueno, no creo que haya mucha libertad de acción para que dichos trucos entren en juego esta vez. ¿Entonces dices que está bien ignorar por completo a los Electroides en este caso? Si no fueran dignos de pensar en ellos, no los habría mencionado en primer lugar. Todo lo que digo es que no se han usado trucos de Electroides para cometer estos asesinatos. Sin embargo, es probable que sean útiles en algún punto. ¿Los Electroides serán útiles en algún punto? No tengo ni idea de qué estás sugiriendo. Pero como es Kirigiri quien lo dice, vale la pena recordarlo. Electroides. ¡Oh, oh! ¿Va a empezar el juicio escolar? ¿Va a empezar? ¿Va a empezar el juicio escolar? Ah, ¿no? Por desgracia, parece que nuestra investigación debe de acabar aquí. Ahora depende de ti pensar por ti mismo y sacar tus propias conclusiones. Sí, tienes razón. Entonces vamos Vale Venga, vamos Que nos cuenten el previo del juicio Y nos iremos para allá Aquellos que oyeron la orden de Monokuma Se reunieron al otro lado de la puerta roja Y después de que llegáramos ¿Hola? ¿Hay más de uno? No, solo hay uno Es todo una ilusión Solo creéis que veis dos Estoy utilizando el efecto de la imagen remanente Al moverme atrás y adelante a super velocidad ¿Podéis decirme que Monokuma es el Monokuma real? ¿Podemos subir ya al ascensor? No tengo intención de seguirte la corriente Con tus juegos infantiloides Me encanta, adiós Va, estáis todos aquí Así que sed mis invitados El ascensor es todo vuestro Me adelantaré y nos encontraremos allí Vamos Espera un segundo No estoy preparado para esto Ahora no hay escapatoria, Hagakure Vas a pagar por lo que has hecho Te lo he dicho No soy el culpable Ah, sí Fuiste capaz de encontrar ese otro disfraz ¿Y qué pasa con la nota? ¡Qué va! No pude encontrar nada ¡Qué desafortunado! Supongo que eso quiere decir que ya está decidido Este no es lugar para este debate Creo que la corte está dedicada a dicho propósito Tiene razón Podemos hablar en la corte Sí, estoy de acuerdo Es cierto Tengo que ir Tengo que hacer esto No puedo dejar que el asesino de Yamada e Ishimaru Consiga marcharse impune con lo que ha hecho Por aquellos de nosotros que todavía estamos aquí Y por los dos que ya no están con nosotros Alguien en esta habitación Una de estas ocho personas Ha matado a dos de mis amigos Ha asesinado a Yamada e Ishimaru Bueno, pues venga, nos vamos al ascensor Tomé una larga y profunda inspiración Solteé el aire lentamente Y después caminé hacia el ascensor Cuando todo el mundo se hubo subido La puerta del ascensor se cerró al instante Y el ascensor empezó su descenso Envueltos por el grave y mecánico traqueteo del ascensor Nos hundimos más y más en la profunda oscuridad Ya no hay vuelta atrás Hasta que todo haya sido arreglado Y todas las cartas estén sobre la mesa No podremos volver Después de un rato el ascensor llegó a una parada Y abrió sus puertas Las puertas de un cruel e inolvidable destino Veros a todos aquí así me hace darme cuenta De los pocos que quedáis Siento que el clímax está justo a la vuelta de la esquina Todo esto es por tu culpa ¿Por qué nos haces esto tío? Es crueldad animal Pero al revés Cuo 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 ¿Cómo puedo no gustarte? Soy tan condenadamente adorable ¡Déjate de estupideces y empieza de una vez! ¡Oh! ¡Empezaré! ¡Vaya que sí empezaré! No voy a alargar las cosas con memeces Como la emocionante conclusión tras estos anuncios Así que pongamos el espectáculo en marcha ¡Ida a buscar el sitio con vuestro nombre! Y otra vez se levantó el telón Un juicio por la vida y una condena de muerte Engaños en vida, traición en la muerte Traición en vida, traición en muerte El enigma de la vida y el misterio de la muerte Justificación en la vida, racionalización en la muerte Fe en la vida y confianza en la muerte El juicio escolar decide si vives O mueres Vale chicos Sé que hoy se queda cortito el vídeo Pero bueno Para... Yo creo que es el mejor punto para dejarlo Antes de que comience el juicio escolar Para así el próximo día pues darle caña al juicio Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Desolver el misterio de la supuesta momia viviente Aquel sería el comienzo de una aventura épica Que nos llevaría de viaje por el mundo Y sería la última aventura Que compartiría con el profesor Leitor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!